Este próximo 14 de diciembre a las 13.04 horas en la región de la Araucanía se vivirá el eclipse total de Sol, en un territorio donde hace miles de años habita el pueblo mapuche. Para la comunidad el Sol llamado Antu y la Luna llamada Kuyen son las fuerzas masculina y femenina y las energías básicas del universo. Al cruzarse ambos en un eclipse es algo muy delicado para su cosmovisión. Representa el Lanantú, que significa la muerte del Sol, de su principal deidad, quien da vida a todos los seres de la naturaleza. ¿Cómo el turista también recibe la cultura mapuche? ¿La desconoce? ¿Se asombra? Sabe que la gente de afuera, la gente que tiene educación, aprecia mucho la cultura mapuche. El eclipse es una excelente oportunidad para conocer su gastronomía y tradiciones. Un lugar para visitar es Rucafolil, el Dicanray, con su dueño Andrés Yanquinao. ¿Cómo se preparan también para esa fecha? Pienso que lo vamos a esperar como un fin de semana más, un fin de semana largo, porque a lo mejor va a venir mucha gente. Y si viene gente, bueno, aquí estaremos esperándolo y para brindarle una atención y conversar con ellos.